Diario Puntual es un medio informativo e imparcial que se transmite por las redes sociales de México para el Mundo a través de portal tv-morelos.com Esto es una emisión más de Diario Puntual que con el apoyo profesional de sus corresponsales en el Estado de México Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Puebla y Jalisco hacen posible que la información sea de primera mano y toda denuncia sea escuchada y apoyada por las instancias correspondientes Esto es posible en Radio Puntual, periodismo de tesis Hola, hola, muy buenos días Hoy nos encontramos en Transmitiendo Totalmente en Vivo para todas las redes sociales y especialmente para nuestros corresponsales de Diario Puntual Una emisión más y les saluda con gusto su amigo Víctor Carrillo y mi compañera Griselda Campos, gracias por estar con nosotros es un placer que nos acompañe como siempre todos los días en punto, estamos siempre en punto aquí en Radio Puntual de México para el Mundo y queremos mandar un saludo muy especial al equipo de Diario Puntual que se encuentra en el Estado de México principalmente al señor José Antonio Huerta Gutiérrez y al señor José Antonio Huerta Peña Así es, y bueno pues hoy tenemos un invitado un invitado pues especial porque es especial porque gracias a él y al gremio de la masa y la tortilla al Consejo de la Industria pues nos llegan nuestras tortillas calientitas Así es, Víctor Y bueno pues tenemos hoy al licenciado Antonio Vázquez Quesada él es presidente del Consejo de la Industria de la masa y la tortilla de Morelos que no nos trae muchas novedades de que ya nada más la tortilla es como sale ya va a ser más nutritiva y hasta dietética ¿Cómo estás Antonio? Muy bien, gracias y bueno muchas gracias buenos días y a la orden Bueno creo que es indispensable es uno de los productos más elementales que tenemos nosotros los mexicanos lo que se puede decir y lo que es la canasta básica pero independientemente de que hay un mito de que dicen que la tortilla engorda muchos nutriólogos de hecho muchos médicos te la prohíben que nada más puedes comer de una a dos tortillas y también principalmente a la gente que está diabética ahí nosotros tenemos esa duda porque anteriormente nuestros antepasados comían prácticamente pura tortilla y nunca los vimos gordos entonces obesos como se dice platícanos un poquito sobre esto de la tortilla pero también por ahí tienen un proyecto Antonio un proyecto muy bueno o sea que se llama QPM que es de Quality y de producción de maíz de calidad entonces platícanos un poquito cuándo se aterriza este proyecto y si es verdad que la tortilla engorda claro bueno pues mira yo creo que eso es un mito que se ha venido dando desde mucho tiempo atrás la tortilla no engorda la tortilla es muy nutritiva sobre todo por sus calorías que tiene que no son muchas y yo creo que sus nutrientes además son muy satisfactores para el cuerpo ahorita en esos tiempos la moda es estar en forma la moda es estar en línea entonces la tortilla siempre ha sido un producto básico para el mexicano es la ingesta para el mexicano que en porcentajes es la mayoría y con la novedad que ahorita hemos celebrado convenios con los productores del estado en cuestión de sembrar unos maíces con propiedades proteicas el cual se llama son los QPMs son los QPMs y estos maíces contienen propiedades las cuales se distinguen a través de estudios que se han hecho exactamente por el doctor de Sedagro se han hecho estudios los cuales han resultado muy benéficos tenemos aproximadamente cerca de 15 años ya haciendo esos estudios ahorita celebramos convenios hicimos convenios perdón mencionaba el doctor Narciso Vergara de Sedagro que él es el estudio el que ha hecho esos estudios muy muy este muy a fondo de estos maíces en diciembre hicimos un convenio con los productores del estado de Morelos exactamente de la zona oriente y de la zona sur este de Morelos se sembraron 300 hectáreas que estamos 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 viendo que o percibiendo que van a ser aproximadamente 2.400 toneladas de maíz de esta de esta variedad que son los QPMs que son con propiedades proteicas y y bueno este estamos viendo también la la manera de cómo distribuir de cómo distribuir esos 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 maíces yo creo que tenemos que tener una estrategia muy este es muy importante sobre todo porque Cuernavaca está considerada está considerada dentro de a nivel nacional dentro de los este programa de la cruzada contra el hambre es una es un es un municipio que tiene un muy alto grado de desnutrición así está considerado entonces es por eso precisamente que vamos a iniciar con 18 comunidades o 18 colonias de Cuernavaca sobre todo estos maíces esos maíces tienen dos dos propiedades vitamínicas que es lisina y trictofano son fundamentalmente para el aprovechamiento sobre todo de los menores es para fortalecer el sistema óseo y también el sistema de masa encefálica de los menores sobre todo yo creo que este calculamos aproximadamente que en junio vamos a dar el banderazo iniciando con estos maíces distribuidos estratégicamente iniciamos con Cuernavaca pero tengo más o menos calculado que estamos viendo los municipios más importantes sobre todo Coautla Temisco lo que son las cabeceras municipales prácticamente sí y yo yo veo que es un programa muy importante muchas veces nadie nunca antes nadie se había preocupado por la nutrición sobre todo de los menores y aquí en el estado de Morelos yo siento que va a ser un 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 hitazo pero aparte es algo que viene a beneficiar al 100% a la desnutrición o más bien erradicar la desnutrición no solamente yo creo que en los menores sino yo creo que en todas las clases por ejemplo en las personas de la tercera edad también que muchos lo necesitan en los niños como dices tú pero esta tortilla líder ¿dónde se va a distribuir? ¿en cuánto va a salir? ¿cualquier tortillería va a tener ese tipo de tortilla? no cualquier tortillería estamos precisamente ahorita formando una estrategia una estrategia de distribución de esos maíces para que las tortillerías que estén distribuyendo este tipo de 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 producto se distinguen estén distinguidas y la gente pueda pueda revisar o pueda pueda ver que que tiendas están vendiéndolo no no es no es solamente eso nosotros estamos viendo la manera de que lo certifique CIMIC que es un grupo de personas que se encargan de dar esa certificación que efectivamente se esté dando esa tortilla con esas propiedades proteicas CIMIC no me acuerdo exactamente las siglas nada más CIMIC 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 es CIMIC y bueno esa tortilla por sus contenidos proteicos se supone que debe de tener un valor agregado precisamente por eso ok o sea saldría un poquitito más cara saldría un poquitito más cara pero debido al apoyo que hemos estado recibiendo por parte del gobierno del estado esta tortilla se va a distribuir al mismo precio de acuerdo a la zona donde se esté distribuyendo es decir si en si en el precio el precio de la tortilla en Morelos anda en un promedio de 12.50 esto quiere decir que hay precios desde 8 pesos hasta 15 pesos en el estado y no sé si en una tortillería X se está dando a 12 pesos a 12 pesos se va a dar si se está dando a 9 a 9 no va a afectar el bolsillo de las familias que así lo requieran o sea que quieran comer o que tengan necesidad de adquirir ese tipo de tortilla no van a afectarle más en su bolsillo porque ya van a seguir pagando al mismo precio pero por una tortilla que está más nutritiva claro esa es la idea de no perjudicar el bolsillo sobre todo de las personas más necesitadas en cuestión de nutrición entonces de eso se trata de apoyarlos nosotros le llamamos la cadena de valor maíz-tortilla que tenemos aquí en el estado lo estamos haciendo no queremos no queremos ni los productores de maíz ni tampoco los industriales de la maíz-tortilla del estado no queremos que esto quede aquí o que pare en una temporada o un año queremos que esto siga que sea para siempre vamos a echarle muchas ganas esperamos que esto resulte y si resulta obviamente nos va a ir bien a todos a los productores de granos de maíz a los industriales que estén afiliados ojalá y se afilien más y también sobre todo a las personas y sobre todo a los menores consumidores de la tortilla una pregunta entre todo esto que ustedes están planteando y proponiendo que es interesante no se enfrentan a través de esa competencia ante ese caciquismo cuando tienen que llegar esos productos del campo para que esta esta tortilla llegue a la mesa de la gente mira simplemente a los productores no no queremos este queremos que haya una certidumbre en cuestión de rendimiento también en campo las personas o los compañeros productores que se incorporaron a este programa tienen que tener pusimos unos requisitos o ellos más bien se pusieron requisitos para no no tener riesgos en cuestión de producción que no tengan riesgos nos referimos a que no llovió en cuanto y al alza y baja de los precios también porque si tienen que tener un paquete tecnológico tienen que tener un sistema de riego que no estén a que no tengan esa esperanza de que va a llover no va a llover que va a haber calor que va a haber frío que va a haber no sé cuestiones estrategias pues o sea que están previendo más bien están previendo para que no haya escasez de este producto no si y que no vayan a tener algún contratiempo en la producción que digan sabes que se me echó a perder la mitad de una hectárea o se me echó a perder la mitad de la producción entonces no queremos que le carguen le carguen el precio al poco maíz que vayan a producir y es por eso que nosotros requerimos o ellos mismos los productores se pusieron esas reglas tienen que tener un paquete tecnológico y tienen que tener un sistema de riego para que así puedan ellos llevar a cabo a través yo creo que a través de un técnico que les vaya guiando como producir este tipo de maíz entonces no habría riesgo y por consiguiente pues no habría Hablando de riesgos por ejemplo llega la masa o llega el grano ¿no? se tiene que preparar ¿cuánto? si no se llegara a vender una cantidad de masa ¿cuánto puede durar esa masa? porque todo tiene una caducidad ¿no? ¿cuánto es la caducidad de esa masa? te pregunto porque bueno también es un riesgo ¿no? para ustedes si mira mucho tiene que ver la higiene y es por eso metiéndome me voy a salir un poquito del tema claro es por eso que nosotros no estamos de acuerdo que vendan la tortilla en moto que vendan la tortilla este es una forma de venta informal que no es que no estemos de acuerdo estamos de acuerdo que lo hagan pero conforme a la norma o conforme a la ley la 187 de salud que se aplique si eso es eso es un poquito me refiero al tema que me estás preguntando de la duración entonces para que nosotros podamos tener una masa con más duración aproximadamente tiene una duración de cuatro horas pero para eso duraría hasta más si tenemos más higiene en la producción de la masa en la producción desde el lavado del nixtamal desde que la hacen bolita desde que la distribuyen a las demás tortillerías tenemos que tener mucho cuidado en la higiene y en cuestión de eso es como nos dura más ya procesada la masa hecha la tortilla tiene mucha más duración te puede durar hasta una semana hasta una semana o hasta 15 días sobre todo si le das un mantenimiento no se las las separes la metes al refrigerador claro es otro es otra forma de conservar más el producto Antonio tú comentabas hace un momento fuera de micrófono respecto a por ejemplo tú el procedimiento en tu tortillería con toda la higiene con toda la limpieza con toda la calidad pero me contabas algo que yo nunca había escuchado eso de cómo lavar el nixtamal eso me llamó la atención porque no en cualquier tortillería tampoco lo hacen y aparte lo lavan cualquier tipo de agua que a veces decimos que es potable pero no lo es platícanos un poco sobre esto si claro mira es un proceso que tiene el proceso de nixtamalización así le llamamos si es este el proceso de nixtamalización es traer el agua calentarla en una caldera a 90 grados echarle la porción que se requiere para la cantidad de maíz que se necesita de acuerdo a la producción que uno tenga se le echa una cal especial no es cualquier cal es una cal especial hecha para para este la cocción del maíz entonces ya ha cocido el maíz se le da un tiempo necesario también no es como los frijoles que se cocen y hay que comerlo tiene que tener un tiempo de reposo para que salga una masa que se requiere así tiene que ser es el proceso de nixtamalización después de eso se vacía una tina de reposo esa tina de reposo no sé son 8 horas el tiempo necesario para que salga una masa de buena calidad se baja a una tina para lavarle para lavarle el instamal quitarle la cal eso hace que la tortilla salga blanca pero durante todo este proceso después de lavarla llega al molino el del molino sale ya la masa y de la masa a la máquina de tortillas todo este proceso tiene que tener mucha limpieza para que así pueda durar la tortilla y la masa entonces incluso el agua el agua no tiene que estar directamente de la llave así debe de ser tiene que tener en algunos lugares en mi negocio está filtrada con rayos UV y si no son rayos UV pues aunque sea con unos filtros que de por sí venden con no sé creo que trae carbones adentro de los mismos filtros y tienen que tener un mantenimiento es así como en estos negocios hacen que dure más la vida de la masa y sobre todo y como consiguiente la tortilla ¿son caros estos filtros? ¿UV? no son caros relativamente no son caros porque tienen una duración que después son desechables son desechables lo que lleva dentro creo que son carbones entonces el aparato en sí no sé la verdad ahorita no tengo idea cuánto cueste pero pero yo digo que no es caro porque ya después eso es para siempre solo hay que cambiar los filtros y es así como pues prolonga la vida también del producto yo creo que hay que hacer un llamado a la Secretaría de Salud y a la misma Profeco porque también hemos visto tortillerías donde no te dan kilos completos y independientemente de eso también la Secretaría de Salud para verificar de qué forma hacen la tortilla con el qué tipo de agua la hacen o qué le ponen al nixtamal porque en ocasiones también no sabemos qué estamos comiendo sí y vuelvo al tema de hace rato otra vez de las motos de las motos uno nunca puede saber la norma oficial mexicana de salud que es la 187 empezando con esa de ahí se derivan muchas muchas especificaciones para cómo distribuir cómo elaborar la tortilla hasta el papel creo que tienes que tener un papel especial para envolver la tortilla sí desde el papel y toda la infraestructura que se ocupa para la producción de la tortilla tiene que ser de un grado alimenticio todos los aparatos de la báscula el mostrador la máquina todo es estratégicamente yo creo que los de salud saben por qué hicieron esa ley y hasta el papel el papel tiene que decir su grado de nutrición tiene que decir su fecha de caducidad su fecha de elaboración su grado nutricional sobre todo sobre todo la casa o el negocio que hace que elabora ese producto muchas veces muchas veces los que venden ese tipo que venden la tortilla en moto normalmente andan en la calle agarran venden medio kilo que uno no puede saber siquiera si es medio kilo lo agarran con su mano sucia porque andan manejando no traen baño en las motos en cualquier esquina cualquier lugar abandonado se paran y hacen sus necesidades y así andan vendiendo sus tortillas ese es más que nada también un llamado a las personas que pues no compren de esas tortillas que compren tortillas que no sean flojas y que vayan a la tortillería ya eran con sabor de pipí de veras es bien importante ese dato que vayan y se dejen a comprar las tortillas en un lugar establecido porque ahí están viendo llegan a enfermarse ojalá y eso no pase llegan a enfermarse alguna familia a quien le reclaman no tienen en ese papel que le dieron que es papel de estraza feo que hasta se le pega las tortillas y entonces a quien le reclaman no tienen con quien acudir y en cambio como lo manda la norma ahí tiene en el paquete bien especificado quién la está elaborando y pues con ellos en caso de que pasara algo sí, aparte yo creo que a lo mejor mucha gente lo hace por la comodidad de que te lo llevan hasta tu casa hasta tu domicilio pero bueno como dices no sabemos de dónde procede o sea es de dudosa procedencia en tanto el producto o sea el producto que es la tortilla pero también el producto como es envuelto y aunándole más todavía si la persona esta de las motos va a hacer sus necesidades fisiológicas en donde se le dé la gana porque donde se le dé ahora sí que se lo pide a su cuerpo pues híjoles ahora sí que son tres tres elementos en uno o sea entre échale eso luego el no sabes si también el papel se estraza estraza al 100% o sea un papel reciclado ¿no? muchas veces sí muchas veces es papel reciclado que algunos compañeros compran lo dicen lo más barato no véndeme ese papel ¿cuál tenemos de 500 y tenemos de 200? obviamente van a querer el de 200 pero no saben las consecuencias que tiene ese papel no saben la procedencia y exactamente también la elaboración de ese papel ¿cómo lo elaboran o por qué lo hacen? pero yo creo que ni uno mismo como ama de casa a lo mejor o como jefe de familia tú vas y compras esa tortilla o a lo mejor hay mucha necesidad y no puedes salir pero yo creo que sí o sea ahora sí que es ¿cómo se le puede decir? o sea lo más por lo menos ¿no? porque no puedes tampoco confiarte confiarte de donde por venga ese tipo de producto hace rato cuando existió un problema ¿se acuerdan de la pandemia que decían que cerraron escuelas porque debíamos usar tapabocas y que debíamos de cuidarnos de no tomar de cualquier agua también solo agua embotellada andaban motos vendiendo tortilla en la calle entonces no entiendo por qué no vigilaban esa situación hay que tener cultura hay que prevenir esto vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más información la verdad es un orgullo la verdad todo jugador para morelos que están en la gallina porque es uno de los grandes equipos de Morelos es una institución unida que apoya a todos los chavos y es muy buena porque la educación es la base del ser humano la casa de los pollitos te ofrece maternal kinder y ahora preescolar enseñanza 100% bilingüe amplias instalaciones áreas verdes y personal capacitado la casa de los pollitos el lugar donde su pollito estará feliz buscas algo que te haga recordar por siempre tenemos lo que tú necesitas video y fotografía digital cubrimos cualquier clase de eventos sociales bodas bautizos primera comunión 15 años excelencia hace la diferencia de clase llámanos y recuérdalo por siempre brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos alcanza la cima del éxito con CETEC preparatoria y universidad estudia inglés y computación contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft no lo pienses más e inscríbete ya bueno regresamos regresamos en corte comercial y bueno ya nuestra compañera Riselda Campos tiene que ausentarse porque bueno hoy hay muchas actividades pero seguimos con Antonio 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 me gustaría este que me mencionaras este como se distingue una tortillería que no cumple los lineamientos que es una tortillería que no te puede dar la garantía de que el producto no te va a hacer daño que te vas a enfermar o te vas a infectar de algo yo creo que cualquier persona que se dirija a comprar tortillas en cualquier establecimiento en cualquier tienda de hasta de autoservicio no se da cuenta uno este si cumplen o no como se da cuenta uno simplemente con la imagen con la imagen del negocio de la tortillería como está como está reflejada ante el consumidor este no se tiene que tener azulejo tiene que tener muebles de cero inoxidable la persona que atiende pues con el pelo recogido a lo mejor con cofia este los hasta la maquinaria hasta la maquinaria pues tiene que dar una buena presentación sobre todo ¿no? y y dentro de todo esto pues la mencionaba hace rato también de la infraestructura que se en la cual se compone ese negocio todo todo tiene que ser de cero inoxidable desde el papel desde las maquinarias hasta los muebles para esa tortillería pues así tienen que ser y solamente así se cumple el piso y o los muros ¿no? con acero con azulejo y si no tienen azulejo aunque sea con una pintura apóxica que es especial para eso para que aguanten incluso el calor también y es así como uno se da cuenta de los negocios que tratan de cumplir al menos algunos con esas normas oye todo esto que tú me dices a los agremiados del consejo de la industria de la masa y la tortilla aquí en Morelos ¿se los exigen ustedes? ¿o es porque tengan que hacerlo? es por norma lo tienen que hacer y nosotros nosotros lo que decimos les damos les decimos cómo deben de tener ese negocio cómo deben de abrirlo las personas que quieren abrir o aperturar un negocio de este giro tienen que tienen que pues someterse a ese tipo de de reglas o normas para que puedan funcionar como debe de ser ¿no? yo siento que esto debe de ser vigilado por ayuntamiento municipal y sobre todo por también por protección civil que es muy este por reglas y debe de ser protección civil y ayuntamiento y si cumple ayuntamiento protección civil porque bueno yo he pasado por varias tortillerías que bueno de repente aparecen y se ponen y ves mientras que son locales sucios incluso hasta la gente que está ahí su aspecto todo el cabello suelto ahí están tienen a sus bebés ahí los cambian ¿crees que entra protección civil y ayuntamiento? porque sabemos la gran ausencia que hay de autoridad aquí en el municipio de Cuernavaca yo siento que que pocos pocos son los que se vigilan pero la mayoría no porque hay muchos negocios que si tú te das cuenta y de este giro estoy hablando del giro de la masa y la tortilla lo abren tenemos detectado un negocio creo que ya son dos a puerta cerrada en una casa y de ahí se sacan con sus motos no pagan impuestos ¿y ustedes no lo han denunciado? sí lo hemos denunciado ¿ya ha habido respuesta? no no ha habido respuesta se roban la luz y hay algunos negocios que lo abren en la cochera abren nada más el portón y ahí con la minita a ver si nos puedes proporcionar la dirección para ir a ver las autoridades de ayuntamiento y a ver qué está pasando porque si hay gente que está pagando impuestos hay gente que tiene que soportar muchas veces las extorsiones de los de gobernación y los inspectores pues yo creo que debe de ser esto una llamada de atención al gobierno de Jorge Morales Barul y me gustaría que me dijeras también usan gas usan gas estacionario ¿han ustedes detectado fallas también en este tipo de sistemas? porque yo he oído muchos tortillerías y bueno no me consta que sale el consejo de la masa de la tortilla pero condiciones pésimas en la tubería oye en cualquier momento ya ha habido que vuelan y se enciendan las tortillerías si eso le corresponde eso le corresponde mucho a protección civil este normalmente la misma gasera que se encarga de surtirle a ese negocio tiene como esa responsabilidad de verificar que la instalación sea sea apta para que trabaje para que funcione como debe de ser porque es un peligro y muy fuerte no nada más para la tortillería sino para todos los que están alrededor de la tortillería no es un tanquecito de 40 litros al menos el mínimo son de 500 litros o de 1000 entonces si es muy peligroso y lo tienen que verificar este muchas veces no lo hacen no lo hacen pero que bueno que tocas este tema lo tienen que revisar tienen que que verificar sobre todo protección civil que es la la encargada la responsable también de que un negocio esté funcionando como marca como marca o como ordena la norma si porque ya hay gaseras establecidas y cuando ustedes me imagino que trabajan bien que hacen las cosas bien pero hay gaseras que ni siquiera están registradas o simplemente van y se traen el gas estacionario de esos que ya no sirvieron los pintan no se arreglan pero no mientras protección civil no los cheque pues no hay una seguridad oye quisiera también saber Antonio este Vázquez dentro de todo lo que tú me estás explicando que es lo que tiene que revisar salud porque yo creo que está ahí también metida alguna autorización del centro de salud no si cuando mira cuando se apertura un negocio de este giro a la vez se tiene uno que dar de alta en el con los de salud es un requisito que te pide ayuntamiento así como tienes que llevar tu alta de hacienda tienes que llevar tu registro de salud tienes que llevar también lo de en algunos lugares lo de tu lo de obras públicas tu uso de suelo también pero creo que hay unos hay unos en cuestión de metros del local y sobre todo si es de giro blanco no te piden tanto ese requisito ayuntamiento pero yo siento que así lo deben de pedir deben de pedir hasta lo que le piden a un oxxo por ejemplo hasta sus cajones de estacionamiento para que así puedan funcionar como debe de ser como lo manda el bando de policía y buen gobierno municipal de acuerdo a cada uno de los municipios es así como se debe de apertura también un negocio entonces sí es muy importante que lo revise protección civil Antonio ya para finalizar porque sabemos que tienes un compromiso ¿qué hace diferente al consejo de la industria de la masa de la tortilla con la cual tú representas ¿qué hace diferente a todas aquellas tortillerías clandestinas o aquellas personas que de forma un groso de forma higiénica andan en las motos ¿qué hace diferente al consejo de la industria? yo siento que mucho mucha de la diferencia por ejemplo nosotros tenemos acceso a varios recursos el el promasa por ejemplo el promasa que ahorita ya terminó ya terminó tuvo su función el promasa sirvió mucho el promasa este incluso hay un pendiente ahí de la Secretaría de Economía con nosotros hay un pendiente de todo el 2012 y espero que nos que nos den ese recurso porque son para muchas personas muchos compañeros que han estado trabajando durante todo ese periodo que es el 2012 y necesitamos que nos cubran ese periodo es precisamente el promasa las personas o los negocios que están afiliados o que están dentro del padrón de la masa de la tortilla tienen ese beneficio el otro es lo que comentábamos hace rato la distribución de la tortilla proteica no son todos solamente van a ser algunos negocios que van a estar distinguidos con un algún distintivo en cada uno de los negocios que vamos a distribuir otro pues son programas que ha adquirido el consejo de la masa por ejemplo también tenemos una integradora en esa integradora nosotros tenemos es una bodega que tenemos en Jutepec esa bodega es para precisamente para almacenar maíz hemos estado comprando maíz por volúmenes grandes y es más que nada para abaratar costo y para tener un abasto suficiente y son beneficios son beneficios yo creo que es mucha la diferencia a otros negocios que no están dentro del gremio dentro de la masa y la tortilla pues están solitos y apoyos tanto incluso con ayuntamiento yo creo que es debemos de caminar juntos también junto con ayuntamiento junto con el gobierno del estado y junto con la federación también para poder obtener recursos o apoyos oye este Antonio ¿hay algún distintivo que tengan las torterías que están afiliadas al consejo de la industria más de la tortilla para que la gente los distinga para que la gente sepa que está comprando un producto nutritivo que está comprando un producto del cual le garantiza ingenio le garantiza seguridad pesos bien pesados que también es otra de las cosas ¿hay algún distintivo? Sí, sí mira ahorita son alrededor de 170 tortillerías que están distinguidas con el logotipo del consejo y especifica y dice este negocio está afiliado al consejo de la masa y tortilla pero ¿dónde lo ven ellos? porque es que la gente llega, se forma y tienes que enseñarles a lo grande para que vean está puesto en un lugar estratégico para que precisamente la gente consumidora de tortillas pueda verlo con el programa que comentaba hace rato de los maíces digo de las tortillas proteicas vamos a hacer otro distintivo para hacer ver a la gente qué tipo de tortilla va a consumir en esa tortillería entonces sí se distingue cada uno de los negocios que forman parte del consejo de la masa han empezado a crear una campaña para decir compra tortilla en el consejo de la industria o los afiliados segura y no compres cosas dudosas han empezado esa campaña no con el afán de desprestigiar pero yo creo que desde el momento que ustedes pagan impuestos desde el momento que ustedes tienen que organizarse para comprar en equipo el maíz tienen muchas veces que exportar detrás del extranjero ¿qué es que hay eso? sí 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 mira este tenemos tenemos estamos trabajando este desde que formamos el consejo hace ocho años junto con Manuel Vidal que que antes estaba ahí en el consejo pues hemos estado trabajando es por eso que formamos la cadena productiva y de valor maíz tortilla y ahora le llamamos le llamamos de lealtad porque tiene mucho que ver la lealtad tanto de los productores como de nosotros para poder para poder terminar como deben de ser los convenios o los contratos que hacemos entonces sí este sí es bien importante todo esto todo de la de los convenios todo esto de lograr de lograr mantener este la visualización o la meta que tenemos junto con los productores te digo no no queremos que esto termine ahorita o que sea nada más una prueba y ya sabes que no funcionó o si funcionó pero ahí muere no tenemos la meta es seguir y apostándole a lo bueno a apostarle a seguir que siga funcionando este este programa pues para siempre para siempre así ojalá y nos vaya bien porque si nos va bien a nosotros le va bien al productor le va bien a los a este a los consumidores sí porque van a comer cosas buenas ¿cuántos son los el consejo de la industria cuántas a Tortellía están afiliadas? mira en el estado son son 170 creo que un 70% es un 70% de los que están dentro de la masa y la tortilla el resto está por la libre pero ese 70% yo considero que pues estamos bien estamos bien y son muchas personas que se han ido que se han ido sumando a nosotros al consejo de la masa al principio éramos muy poquitos éramos muy poquitos pero yo creo que lo que nos hizo también subir mucho fueron los programas que han salido hubo otro programa que se llama todavía existe y se llama Mi Tortilla es un dinero que da el gobierno federal para cambiar la imagen para modernizarte en cuestión de maquinarias y para darte capacitación cómo atender a la gente cómo cómo mover este negocio o sea son programas que te da el gobierno del estado o digo a través de economía federal y son programas muy buenos entonces sí sí este sí ha funcionado en cuestión de que se van sumando más compañeros a nosotros precisamente por estos programas que son muy buenos ok pues no sabes el gusto que me dio platicar contigo creo que hay todavía mucha masa de donde cortar de moler pues para ver toda esta situación toda esta situación que está pasando y en especialmente este lo que ignoramos lo que ignoramos muchos al consumir este este producto que no solamente como tú hace rato me decías es para que uno se llene es para que uno se nutra es para que uno no pierda esa arte culinaria dentro de los antepasados que es la tortilla mexicana sale y sobre todo sobre todo no perder no perder ese ese hábito de consumo que tenemos los mexicanos sobre todo porque este yo creo que lo más sabroso siempre que consumimos en la mesa es la tortilla sin unos sin unos frijolitos sin un caldito sin sin unas enchiladitas tienen que ser con tortilla pero hecha de maíz ni que está malizado si no hay tortilla no hay sabor y no hay buenas cosas y desgraciadamente han llegado imitadores no creo que ya está saliendo esta tortilla china porque esos chinos están metidos en todos pero sin la calidad no me ha tocado ver tortillas en los en los supermercados no o en los centros de autoservicio unas tortillas que son así como amarillas que vienen así todas pegadas que bueno se me hace que es más químico que este que natural si son tortillas de anaquel son tortillas frías que se venden así al público consumidor y nosotros queremos seguir manteniendo esa costumbre de consumo de la tortilla que debe ser caliente así es y bueno es este yo creo que hay muchos temas todavía muchos temas el tema de la masa y la tortilla es enorme y es este muy muy interesante a ver que ya nos mandas y te invitamos al estudio algunas fotos para que las vayamos pasando para que vaya viendo la gente todo el proceso que tiene que haber para hacer esta tortilla que llegue hasta tu mesa no todo el mundo piensa que nada más ya me trajeron la masa agarra la muélela y vámonos no pero te agradezco mucho bueno estuvo con nosotros hoy el licenciado Antonio Vázquez Quesada presidente del consejo de la industria de la masa y la tortilla en Morelos y bueno ustedes ya escucharon ya escucharon como comer una tortilla segura y ojo ojo con los de la moto que solamente le van a provocar una buena infección porque como decía el presidente si van al baño a hacer sus necesidades pues ahí le va la pipí para que le agarre sabor y si van al baño y se limpian ahí van las las cosas de las de las F-vescales dentro de la de la tortilla muchas gracias muchas gracias hasta luego Radio Puntual ha llegado al final de su emisión con la información del acontecer de México y el mundo hasta mañana de su emisión en pincel de su temple Gracias por ver el video.